señores vamos a continuar aquí ahora tenemos una invitación a mí me encanta el nombre de él a mí ese nombre como que me da una cosa a mí déjame ver si lo sé pronunciar tú me corriges y naros curvy porque una porque de dónde viene ese no hola qué placer estar aquí y naros es nombre en taíno y naru significa espíritu de mujer entonces se pronuncia y naros o inarús bueno nosotros le añadimos la s para que se haga más bonito pero en realidad es y naru con el acento en la u y naru me ha llegado a mí muchas cosas de ti y yo curiosamente al igual que todos queremos saber todas esas cosas que tú además hiciste que tú tienes aquí un equipo yo no sé quién está trabajando aquí un equipo yo he visto una revolución de publicidad a lo que vas a hacer si yo estoy yo estoy súper emocionada primero que nada agradecida con el equipo hoy finalmente nos juntamos todos y fue una experiencia espectacular verdad este vengo con un proyecto que ya tenía anteriormente en un canal de televisión con un segmento pero ahora vengo contra el camino en puerto rico aquí aquí en el país en el canal 33 yo tenía un segmento de emprendimiento entonces ahora tengo la oportunidad de no estar en un segmento sino tener 30 minutos para hablar en simplemente naru skerbi excelente si me me han permitido verdad tener en diferentes tipos de emprendedores escuchar sus historias buscar el lado positivo de quizás la las desavenencias o los o los tropiezos que ellos han tenido al momento de emprender y como ellos han superado eso para inspirar a otros a que sigan emprendiendo que te motivó a hacer ese tipo de programas venir a cuando en el 2018 yo comencé en las redes sociales con un proyecto para empoderar a la mujer esté para para sentirse bien para levantar el autoestima y en ese proceso me doy cuenta de que muchos de mis seguidores eran emprendedores y eran emprendedores con preguntas simples de emprendimiento ya yo había pasado por el proceso porque yo tuve una tienda online por muchos años entonces me veo dando consejos y ahí es que sale que identificó esa necesidad y identificó esa necesidad y entonces empiezo a desarrollarlo al punto de pues que estamos ya con simplemente naru skerbi ok entonces tú lo vas a hacer por temporada lo vas a hacer permanentemente bueno el hemos comenzado con contemporánea mi mi deseo verdad personal es que sea permanentemente vamos a ver la acogida vamos a ver qué es lo que sucede con 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 todo esto comenzamos qué día a qué hora va a ser eso y el canal que va bueno estuvimos grabando el día de hoy todo el día inclusive tengo tengo un invitado todavía esperando en el estudio pero vine para estar aquí muchísimas gracias este y esperamos que ya esté siendo transmitido en el primero de agosto si dios lo permiten muy buena fecha el primero de agosto y el de agosto el medio de agosto en televisión de a suerte lo sabía entonces pregunto yo todo viene por vivencias se puede la puedes compartir con nosotros bueno yo yo tengo que que decir un poquito escuchaba la historia de natacha y no puedo no puedo dejar de sentirme identificada hasta cierto punto porque después de un divorcio después de de una vivencia de maltrato en muchos aspectos es que empiezo yo a encontrarme a encontrar al ainarus realmente en otras palabras tú pasaste por algo así y muy similar a lo de ella muy similar a lo de ella con la única diferencia así porque es algo que aunque uno ha superado aunque uno ha superado se queda eso deja de no deja de doler qué bueno que tú dijiste eso porque ella está aquí frente a ti a mí me gustaría como tú no se sale total pero como tú echa un eso yo no yo soy y valgo yo soy el que vale yo soy la que tiene que salir porque tú tienes que poner de tu parte no hay nada yo aprendí que es un proceso que este proceso toma tiempo te va a tomar tiempo que estás tomando el paso correcto está tomando el paso correcto porque dijiste basta dijiste basta y no te estás quedando callada no te tengo que decir que te admiro que a pesar de que ahorita verdad tuviste la situación que tuviste estás aquí parada ahí estás demostrando ahí estás demostrando que vas a dejar eso vas a dejar eso atrás que esto que hoy te está doliendo van a ser tus mejores armas mañana web para yo creo mucho la dios sin gracias mira en este momento y está pasando por eso tú pasaste por eso tú viniste a irse a la pregunta y está compartiéndose como se contiene tiene una sensibilidad tú vas a tener un exitazo déjame decirte y te lo auguro de verdad porque me ha llegado el solo verte como estás lo emocionada que está dándole un consejo a ella y tener la confianza que en esta plataforma compartiste con nosotros yo te auguro el mejor de los éxitos de sentir ser humano que eres de verdad que sí y te oye vamos a apoyar tu programa vamos a apoyarlo eso va a ser a qué hora vamos a repetir la gente todavía no tenemos un horario específico estoy precisamente acá porque vine a grabar y a terminar de discutir los puntos finales pero es en agosto de verdad te lo voy a decir estamos aquí a tu orden que vamos a esta plataforma cuando ya tú vayas a lanzar debemos apoyarnos o no importa que tenga otro canal somos amigos todos y uno no sabe el día que yo pueda estar contigo tú conmigo para mí va a ser un placer entonces si cuando tenga ese dato se comunican con la producción a la productora estudio que se comuniquen con la productora mía para nosotros decir señores mañana pasado comienza se va a llamar la sesión como mi tesoro simplemente y narus kervi simplemente me gustó eso yo siempre pongo mis cosas yo escribo algo de así tan sencillamente entonces tú esa parte de tú le recomendaste a ella tú como persona yo me lo digo todos los días tú como persona que tú te dice tú también en el espejo de salir tú dices ese auto ese como te digo es automotivación dame vamos a ver no sólo para ella sino para todas las mujeres que están pasando por esa perdónenme señor que no debo decir tengo que decirlo y lo voy a decir por la hora por esa maldita situación creo que está la segunda vez que yo digo eso en 50 años de carrera pero es asqueante los 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 hombrecillos porque en comillas pongan la palabra hombrecillos porque no lo son y eso porque a una mujer ni con el pétalo de una flor se le debe se le debe hablar hablar mal que es a veces más fuerte o mil veces más fuerte que golpearla ahora no golpe porque entonces te vamos a golpear nosotros a ti que tú dirías mi amor tú sabes una cosa yo yo tengo una frase que siempre les repito a mis seguidores y cuando nos reunimos a los emprendedores siempre las repito era nosotros la autoestima de nosotros es la corona que nosotros llevamos por esta pasarela que llamamos vida igual entonces nadie tiene derecho a tumbar tu corona el día que tumba en tu corona tú la recoges y desfilas como la reina quiere y dejas eso atrás qué lindo está eso que camine con garbo por la pasarela y segura de ti que tú eres la que tú eres aparte de que siempre te mires en el espejo y te recuerde lo buena que está es una estrella bueno mira si eres un televidente ahí hágame saber si no estamos peleando cuando es la cosa porque yo me voy a gozar tu programa y de verdad de corazón te auguro muchísimos éxitos gracias así que estamos aquí a tu orden en lo que podamos apoyarte de verdad que me desde hoy comenzamos una amistad y tiene un amigo aquí incondicional un placer estar aquí agradecida nuevamente y chicas eres una guerrera eres una guerrera continúa así qué lindo señores así suceden las cosas aquí en la silla de ser obvista ti una vez más agradeciendo a uno de mis patrocinadores favoritos que son la gente de mejilla y arcalá para que sucedan cosas así tan hermosa con esta como sucedió con nuestra invitada de hoy que está invitando ya prácticamente valga la redundancia para su próximo programa que va a salir que más adelante le vamos a dar más detalles sólo que va a ser ese programa y el ahora que es le prometemos que te vamos a apoyar en gracias yo te bendiga gracias por estar aquí señor director ponche tenemos que decir buenas noches con dolor pero volvemos mañana a la misma hora aquí en este canal si ya en hay definición buenas noches y